Unas son muy semilludas, otras son muy coloradas Ay mamá estamos hablando de la sabrosa guayaba Ay mamá estamos hablando de la sabrosa guayaba Unos prefieren el jugo, yo prefiero una tacada Ay mamá estamos hablando de la sabrosa guayaba Ay mamá estamos hablando de la sabrosa guayaba Unas son un poco tiernas, otras son muy amarillas Unas son color de rosa y una que otra sin semilla Unas son color de rosa y una que otra sin semilla La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba Unas son un poco tiernas, otras que no han madurado Se chupan hasta los dedos los que nunca la han probado Se chupan hasta los dedos los que nunca la han probado Los muchachos que la prueban la comen en rebanadas A mí me encanta el juguito que sale de la guayaba A mí me encanta el juguito que sale de la guayaba La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba La guayaba mamá, la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba Que sabrosa, que sabrosa es la guayaba Gracias por ver el video.